El senador de la República Mexicana por el Partido de la Revolución Democrática, Benjamín Robles Montoya, rindió su segundo informe de actividades legislativas ante la presencia de actores políticos, empresariales, presidentes municipales y población en general. Durante su discurso destacó que es tiempo de cambiar en los hechos y no solo en las intenciones para unir a Oaxaca a fin de construir un nuevo orden y un Estado ejemplar. Se refirió a la alternancia que vive la entidad al interior del gobierno del Estado, sin embargo dijo que no es suficiente al ver los numerosos pendientes. Y para eso estamos aquí, para eso, para eso estamos aquí ustedes y yo, juntos, juntos y unidos, para seguir abriéndole paso en Oaxaca a esa urgente renovación humana y democrática. Finalmente, el presidente del Senado de la República Mexicana, Miguel Barbosa, respaldó el trabajo realizado con el legislador oaxaqueño, por lo que dijo abiertamente que será Robles Montoya el candidato a gobernador del Estado para las próximas elecciones, así como definir que como grupo parlamentario del Sol Azteca en el Senado son un grupo influyente. Un grupo parlamentario de 22 integrantes, representamos el 17.2% del Senado, pero créanme que somos influyentes en cada decisión que se toma. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.